La leche materna es el alimento ideal para los niños recién nacidos y hasta los 2 años de edad, ya que les aporta todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo óptimos. El calostro es la primera leche que produce la madre después del parto. Esta protege al bebé contra enfermedades, además de funcionar como un laxante natural. La leche materna también contiene anticuerpos que ayudan a proteger al bebé de enfermedades frecuentes o infecciosas, como la diarrea y la neumonía, que son las dos causas principales de mortalidad infantil en todo el mundo. Al mismo tiempo, la leche materna fomenta el desarrollo sensorial cognitivo, así como el lazo afectivo y amoroso entre la madre y el niño. Igualmente, la lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de las madres, ya que ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario en fases posteriores de la vida. Ayuda a las mujeres a recuperar rápidamente su peso y disminuye los casos de depresión posparto. Los adultos que de pequeños se alimentaron con leche materna suelen tener una presión arterial en control, menos colesterol y menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2. Las grasas esenciales provenientes de la leche materna son vitales para la maduración del sistema nervioso central y para el desarrollo de las funciones cognitivas y neurolingüísticas. Es importante mencionar que para que las madres puedan mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, se recomienda que la lactancia se inicie en la primera hora de vida. Que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera agua. Que la lactancia se haga a libre demanda, es decir, con la frecuencia que el niño quiera, tanto de día como de noche. Que no se utilicen biberones ni chupones. A pesar de todos los beneficios que la lactancia materna tiene, de acuerdo a las encuestas nacionales de salud, en Sanud 2006 y 2012, la duración promedio de la lactancia materna en México es de solo 10.2 meses. Solo el 38.3% de las y los niños de 0 a 23 meses de edad tuvieron un inicio temprano de la lactancia materna, siendo más alto el porcentaje de infantes en zonas rurales que en zonas urbanas. Estas encuestas también señalan que solo el 14.4% de las niñas y niños menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna, sin agua ni fórmulas lácteas. Por todo lo anterior, se estableció en el inciso C, artículo 28 del capítulo octavo, referente al derecho a la salud, contenido en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que las autoridades federales y locales promoverán la lactancia materna, pues sabemos que trabajando por la salud, sentamos las bases para un mejor país. Por tal motivo, legisladoras y legisladores, nos apoyamos en el Centro de Estudios para el adelanto de las mujeres y equidad de género, a fin de avanzar en la promoción de políticas públicas que apoyen el bienestar de todas las mexicanas.